hola mis amores qué tal cuánto tiempo y cuánto tiempo porque los vídeos que subido esta semana los grave en un par de días de la semana pasada que libre y esta semana estamos sin grabar estaba al loro de todos nuestros comentarios de todos vuestros vídeos pero yo no he podido grabar entonces seguro que estaré un poco espesa porque como pasa tanto tiempo pues bueno pero intentar hacerlo lo mejor posible como siempre bueno este como veis abajo en el título es que asco de potis aunque en realidad potis no os traigo un par de ellos nada más la mayoría es de cosmética y de cuidados y bueno decir que es mi humilde opinión no significa que haya gente que le guste evidentemente o haya gente que no le vaya bien es mi opinión en mi persona en mi cuerpo físico y en mi careto vale lo que a mí no me gusta y simplemente expresó mi opinión vale no se enfadéis ninguna vale bueno pues en primer lugar saco este que yo creo que fue lo saqué en uno de mis primeros vídeos vale es el es un brillo de la marca me capo revolución queréis que os diga a mí la marca está las paletas me parecen una pasada para el precio que tienen no está muy bien pero lo demás de esta marca quitando creo que un iluminador que hay que lo tengo ahí en la cheslis para para pillarlo algún día creo que no porque tengo varias cosas me compré también un rime que ya os comenté waterproof que o sea era eso eso y no ponerte nada era lo mismo y bueno pues con este me ha pasado igual deciros que huele a chicle que te meas toa y bueno vamos a ver chicas da un ligero brillo bueno ahí parece la leche pero no ya os digo yo que ni eso ni eso lo llevo en los borretes hoy llevo un labial de kiko y me ya me es que los mates me cuestan me cuestan entiendo que duran más y todo eso pero a ver me cuesta me cuesta con los un poco con los mates entonces si no me pongo un poco de brillo encima no los aguanto mucho y bueno que no da ni el brillo casi no no me gusta no me gusta lo único que me gusta de esto es el olor es estupendo pero no me gusta el producto bueno luego es un combo hablando de labiales mate lo conocéis muchas esto los compré en aliexpress me compré dos más y se los di a una niña como pintan y se los regalé y es que sí pintan la leche a ver esperaros que están hasta en secazos este es así no se aprecia casi es un marrón coral clarito clarito vale y el otro es un poco más subido pero esto yo me lo pongo en los morros chicas es que no puedo no puedo parece que llevo ahí cartón armado entonces no me gusta y además luego duran tampoco en exceso tampoco en exceso para ser unos labiales fijos o unos chismes fijos es que esto yo que sé lo que es los chinos y cuando se va quitando se te queda ahí a trozos bueno un desastre a mí no me gusta yo sé que hay muchas chicas que nos han comprado hay 13 14 16 colores no lo sé pero a mí a mí no me gustan pimienta bueno otra cosa que no me gusta que es que no sé si la voy a terminar ya sabéis que es que ellos no tiro las cosas no pero 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 esto me está costando es me llevé el gel y la crema cuando me fui de viaje y bueno el gel lo he terminado vale es de esta marca lo compré en body bell huele a mango grande mango bueno son huele a mango estupendamente está entre cemento armado y cola blanca y luego te lo extiendes y es como agua pura esto no lo entiendo una crema que súper densa que hasta que cae pues ya no sé pues eso cemento pero luego se acabó no se fue se volatilizó como respete no lo sé pero no me gusta no me gusta en la terminal de seguir y la terminal de los pies con pacho que sé dónde pero pero no me gusta una caca y mira quién está aquí está malito sí chicas está malito el nico verdad que sí está malito de cagalera no sé que ha comido tiene cagalera y está aquí que ni se inmuta ahora va a hacer así sí pero pero está aquí a mi lado sentadito y está malito bueno otra cosa que os enseño es la crema esta de de oliva de ciaja vale es una crema también muy densa me da mucha grasa la cara la utilizo para las manos no me gusta nada no me gusta en definitiva la marca ciaja no hoy haya o como la llaméis no me gusta los geles huele muy bien pero me parecen carísimos para lo que es no te dura luego nada el olor y yo creo que no merece la pena no merece la pena tuvo mucho boom pero por estos mundos de youtube pero a mí no a mí no me gustó mira el nico hay a tumbarse pues está hecho polvo ese cagato y bueno pues eso en definitiva he probado varias cremas de ciaja y no ni fun y ha nada no me da bueno también lo saqué en un haul es el secado 9 try el secado de uñas rápido de beauty fórmulas así tiene todavía y bueno lo estoy usando ya hace tiempo que no me pinto las uñas porque ya sabéis mi problema pero a mí no me seca nada yo estaba utilizando las gotitas estas de S que es con un gotero que es así es así seca bien pero esto no merece la pena chicas a mí no me da resultado no sé si es que no lo sé usar pero a mí no me daba resultado cuando me pintaba las uñas o sea que bueno lo terminaré a ver si me crecen un poco me las puedo pintar y lo terminaré pero no no me va vale bueno sé que me va bueno es la misma opinión también que dirán algunas chicas sé que me vais a matar pero rituas evidentemente el olor no tengo nada que decir porque es una maravilla mientras estás duchando pero que esto te cueste 8 euros salgas de la ducha y según pones el pie en la alfombrilla esto ya no te huela nada el cuerpo no te huela nada me parece una pasada o sea una pasada ya que se curran el aroma a ver si sus científicos o sus químicos yo qué sé se curran un poquito o el que perdure por Dios bendito Rituals que es que no dura nada y los productos son bien caritos venga un esfuerzo y por favor que dure que dure porque es que esto no dura nada el olor es increíble claro que bueno otra cosa que que bueno no es que no me guste vamos a ver vale es el borrador bueno y el contorno de orejas de orejas no de ojeras yo tengo las ojeras muy marcadas y bueno pues ahora lo llevo y bien bien me tengo que dar un poco más de colorete subido porque es que no se me nota nada y bien pero en mi vida chicas mira cómo va en mi vida un corrector y mira que tengo vida que tengo que ser mayor feta un corrector me ha durado tan poco o sea también os lo enseñé en un hall yo creo pero es que no me lo he hecho todos los días es que no sé que me un mes un mes así un mes me parece un robo vale 7 euros me parece un robo a mí no me molesta la esta me gusta porque como es para mí sola pues no me gusta pero este producto mi único defecto mi único defecto es el que pues eso como he dicho antes se volatiliza como el anuncio del SPT o se va mejor o mis hijos se lo echan por la noche no lo sé pero alucinábame a yo me gusta el producto pero es que se va con dos brochazos bueno a ver si lo veis es la BB Kirin de Anne Moller o de Anne Moller o como se llame esta chica vale es la BB Kirin que llevo ahora puesta la uso pues eso para los vídeos si salgo a tomar algo ahí una hora y punto pelota porque esto no es mala pero tampoco esto es una mini talla que me entró en un estuchito que compré con varias cosas que venían dentro y bueno pues da grasa esto si tenéis la piel grasa chicas sobre todo las jovencitas ni se os ocurra ni se os ocurra salen brillos enseguida parece casi que no llevas nada bueno es una BB Cream pero pero hay BB Cream yo he probado la de Mercadona no he probado más no he probado más yo soy más de base uy que pelos me pongo pero es que la de Mercadona se nota más que esto esto no se nota absolutamente nada da grasa yo no digo que sea mala pero bueno a mí en mi piel no me no me ha ido bien no me gusta no me gusta es muy clarita es muy clarita pero luego se pone con tu tono mira chicas a ver si se le ha disparado bueno me he echado mucho el fantasma de la ópera bueno me he echado mucho vale luego lo extiendes y ya no pero ya es como si no llevaras nada y solo brillantoso solo lo uso yo creo que por eso salgo tan blanca luego me daré unos coloretes para el segundo vídeo que voy a grabar porque no me he traído como siempre no me he traído las tanditas bueno os acordáis es que no tiene mención posible os acordáis los pechotes pues como os dije que me lo di en la cara no sirve para nada también no he sido constante pero bueno esto te lo he hecho así y no y no las que lo tienen bien pues se queda bien porque lo tienen bien las que los tienen ya por la edad así mirando para los pies un poquillo pues no creo que se le levante vale yo ya os dije que estoy operada entonces pues bueno no las tengo bien me operé por la operación y por la enfermedad y no y no lo compré para aguantar un poquillo porque la cirugía estética chicas se va se va eso vuelve a su ser y vuelven a a mirar por los pies y bueno pues yo creo que no no hace nada evidentemente vale un euro y algo que va a hacer chicas que va a hacer yo pues voy a hacer la gracia digo a ver los pechotes como van con esto pero nada los pechotes no creo que se arreglen con esto no hay más mención bueno este producto también algunas me vais a matar vale en la rutina facial se me olvidó y me lo dijisteis algunas de vosotras que echabais de menos un serum en mi rutina facial si lo uso y es este que se me olvidó se me olvidó vale solo lo uso por la noche es este de kills de night de noche vale que viene con el con el goterito este vale esto me lo regalaron bueno pues unos amigos y vale una pasta ya me esto yo no noto ninguna diferencia chicas bueno en el prospecto pone que bueno te levantas que te lo echas por la noche y te levantas vamos que deslumbras que pasas por la calle y todo se vuelven a mí pues no es el aceite no sé si hará algo o no hará nada para pero vamos que si me lo he hecho o no me lo he hecho yo me levanto exactamente con el bocadero no para lo que vale no para lo que vale con un ser un normalito que tenía ese cual no hace nada para lo que vale chicas por lo menos en mi piel oye en mi piel hay gente que le gusta ya lo sé pero en mi piel no me va bueno y por último por último gel íntimo de beauty fórmulas también a ver bueno huele a limpio como es que es como tienes que tener eso limpio pero para sentirte bien vale para sentirte bien cuando te duchas y tal yo cierro la ducha yo cierro la ducha y ya me doy mi cara y mi tengo que usar medio bote para sentirme que me lo he lavado porque si no no hace nada o sea es que no hace casi ni espuma ni espuma ya si te echas medio bote no le he usado hace no le he empezado hace mucho y mira lleva por aquí por la mitad hombre por dios que tampoco es una zona tan grande un poquito más de jabón chicos de beauty fórmula o chicas no vale el anterior que tenía era de instituto español un bote rosa que tengo otro para cuando se la acabaré evidentemente para cuando la acabe tengo otro y ese me encanta me encanta el olor un poquito hace una espuma tremenda que no te limpia el este no no a no saber que te echen medio boqui entonces pues no no me va bueno chicas hasta aquí este vídeo porque ya me estoy pasando un besote muy fuerte un saludito a todas todas mis nuevos suscriptores todas las antiguas suscribiros más dar más al like un beso y hasta otro vídeo que se da ahora un beso un beso y hasta otro un beso y hasta otro